Música Muy buenas a todos gente, maquinete, bienvenidos a un compañero para Megalopunny Megalopunny fue el Pokémon que más pedisteis en los comentarios del anterior Un compañero para Mega Exceptile la otra vez Pedisteis a Megalopunny gente, así que os la voy a traer Megalopunny es de tipo normal, lucha, lo que quiere decir que es el compañero Comer tres debilidades importantes que son el hada, el psíquico, el volador e incluso la propia lucha También la tiene como debilidad ya que es normal, vale, es inmune a tipo fantasma Pero cuenta con la habilidad intrépido que nos permite golpear a Pokémon de tipo fantasma Lo que quiere decir que no es que le vayamos a quitar gran cantidad de vida Por el hecho de que le peguemos con lo que le peguemos va a ser neutro Por el hecho de que si no tenemos intrépido van a ser inmunes, así que va a ser neutro Pero por ejemplo un buen retribución de Megalopunny se puede quitar de en medio a más de un fantasma A Gengar, por ejemplo, pues le hace muchísimo daño Así que gente, vamos a ver un compañero para Megalopunny Megalopunny se puede acompañar bastante bien de una core defensiva bastante buena Como lo son Garchomp, bueno Tanchomp, mejor dicho, el Garchomp defensivo Ferrozorn y Clefable Los tres son muy buenos, son una core defensiva que me recomendó Dani Me dijo que él la utilizaba en su equipo, que la probase yo en el mío si quería Porque estoy haciendo un equipo para Megalopunny mejor del que ya tengo gente El que vimos en el canal hace ya bastante tiempo Estoy intentando mejorar ese equipo gente Y me dijo que probase esta combinación Y la verdad es que es bastante buena Porque los tres se llevan muy bien entre sí Pero además pueden quitar fácilmente, pueden parar las amenazas de Megalopunny Garchomp, por ejemplo, es una pared para Talonflame Que le puede hacer mucho daño a Megalopunny Garchomp tiene piel tosca Tiene el casco dentado Va a tener los seps en vida y en defensa Lo que quiere decir que va a aguantar bastante bien Además de que puede meter las trampas rocas en el campo gente Y así quitar ya media vida a Talonflame En caso de que esto pase y que no golpee con pájaro osado, por ejemplo Talonflame va a morir casi seguro Se va a dañar con su recoil Si tiene la vida esfera, que a veces la lleva Pues también se va a dañar con la vida esfera Con la piel tosca de Garchomp Y con el casco dentado de Garchomp Así que es muy probable que si sale Talonflame Saquemos a Garchomp para pararlo Si sale algún Pokémon de tipo psíquico Pues tenemos... O sea, lo más fácil que podemos hacer es meter a Ferrozone Por ejemplo, que va a aguantar sobradísimamente bien Ese tipo psíquico Y si quiere salir algún Pokémon de tipo lucha Como por ejemplo Conkeldur Que es el Pokémon de tipo lucha El que más tiene que temer Megalopunny Pues Clefable puede pararlo tranquilísimamente Otro Pokémon que también nos aguantaría Muy pero que muy bien a Talonflame Sería Rotom Lavadora Que de un pájaro osado Pues apenas le quita el 20% de la vida Más o menos Y de un envite de higieneo Pues tampoco le va a quitar mucho Porque somos de tipo agua Si nos tira pájaro osado Que no se va Pues con un volteo cambio O con un rayo Nos podríamos quitar a Talonflame De en medio Pues sin problema gente Prácticamente sin problema Nos quitamos a ese Talonflame De en medio Otro Pokémon que tampoco lo haría mal Del todo Sería Slowbro ¿Vale? Slowbro tiene muy buena vida Muy buena defensa física Se puede ir recuperando Con Slackoff Con Relajo Además tiene la habilidad de regeneración Así que es un Es un poco defensivo Bastante bueno Pero contra Talonflame No le da KO Con el Skaldar Porque tiene muy poco Ataque especial Por lo menos No le da KO A mi Talonflame Que es el defensivo especial Ya lo sabéis Así que Si se bustea Tranquilamente Talonflame Que el mío lo suele hacer Delante de Slowbro Pues le puede dar KO A Slowbro Así que Slowbro No es malo Pero tampoco Es el mejor Sin duda Lo que he dicho De Garchomp Y Rotom Lavadora Pues son los mejores Está bien Parar a las amenazas De Megalopunny Pero también Hay que darle KO A las amenazas De Megalopunny Hay que darle KO A ese Conkeldur Que se ve mucho Es el Pokémon de tipo Lucha que más se ve También Haulucha Se ve bastante Y los dos Le pueden hacer Un destrozo A Megalopunny Igual que el Pokémon De tipo lucha Le hace un destrozo A Megalopunny Gente Así que Estar apto O Talonflame Con un pájaro Osado Se podrían quitar De en medio Fácilmente A ese Pokémon De tipo lucha Si es por Si es para darle KO Al Pokémon de tipo lucha Sin duda Me quedo con Talonflame Gente Ya sabéis Que la prioridad Del pájaro osado Es letal Estar apto Es muy buena idea También pega Muy muy fuerte Gente Pero se trata De quitar A la amenaza De Megalopunny Cuanto antes Así que Talonflame Es una muy buena idea Otra buena idea Para quitar A los Pokémon de tipo Psíquico Que se vaya a retirar Así que De un persecución Lo podemos tumbar Fácilmente También podríamos Parar fácilmente A Conkeldur Con Gengar Vale Gengar es inmune A los golpes De Conkeldur Pero ya tendríamos Doble debilidad A Psíquico Por lo tanto Gengar y Megalopunny Serían débiles A Psíquico Y sería prácticamente Obligatorio El uso de Ferrozón Y uno de los dos Siniestros Que he comentado antes Para que los Psíquicos No nos hagan Tanto daño Pero si por ejemplo Tenemos Megalopunny Wibailobizar Y Ferrozón Tendríamos Muchísima debilidad A lucha Así que Eso hay que mirarlo Con ojo Gente hay que mirarlo Con cuidado El hecho de poner A Gengar Junto con Megalopunny No lo haría mal Pero mucho cuidado Con la lucha Un buen 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 compañero Para Megalopunny Gente que nos permite Prácticamente Por así decirlo Tener Dos Megalopunny En Latias Puede salir Nuestro Megalopunny Tranquilamente Suipear al equipo Del rival Hasta que le quede Pues muy poquita vida O incluso Que nos lo quemen Si nos lo queman Retiramos a Megalopunny Metemos a Latias Tiramos el deseo cura Y entra Megalopunny En el combate Con toda la vida Y sin ningún Estado Alteado Como por ejemplo La quemadura El tóxico Parálisis Lo que sea Latias con el deseo cura Resucita a Megalopunny Resucita a cualquier Pokémon ¿No? Por eso el deseo cura De Latias es tan bueno La verdad es que los tipos Últimamente me están encantando El deseo cura Hay muchos otros Pokémon Que también lo aprenden ¿No? Pero Latias la verdad es que Aguanta bastante bien Así que es bastante útil De compañeros como Megalopunny Estos Pokémon Gente Son los que Mejor pueden acompañar A Megalopunny Habrá también Pokémon Que sean también Muy buenos Para acompañar a Megalopunny Pero la verdad es que Estos son Yo creo que De lo mejor Si no son de lo mejor Son muy 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 buenos Y probablemente Los que os den más facilidades Para Hacer un buen equipo Para Megalopunny Para tener esa facilidad De completar El equipo Así que gente Poquito más Si os ha gustado este Vídeo De un compañero Para Megalopunny Le podéis dar like Dejadme un buen comentario Pedid que Pokémon queréis Para la semana que viene Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis gente Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós